bienvenido gente le vamos a enseñar hoy cómo grabar o quemar la imagen de android 4.2 para el banana pi esto es una sd necesitamos que sea de 8 gigabytes y lo otro que estamos es una lectora sd en nuestra computadora de escritorio o computadora portátil ahora yo voy a insertar esta memoria y vamos a hacer los pasos como quemar o grabar la imagen de android con dicha aplicación bueno y lo que vamos a hacer ahora es entrar a la página oficial le maker.org vamos a la parte donde dice resource downloads y acá tenemos las imágenes del banana pi o banana pie tenemos lubuntu razz bian etc ahora vamos a la parte de android acá tenemos la versión android versión 2.0 esto por el momento solo desde windows se puede hacer entonces vamos a explicar cómo hacemos vamos a la parte donde dice drive esta zona acá ahí descargamos la imagen 2.0 y lo otro que vamos a descargar es el programa fue en iscar por el escala versión 3.10 que sea la versión la descargamos desde el link una vez que tengamos eso lo único que tenemos que hacer acá yo ya tengo la versión 2.0 que más o menos le voy a pasar el dato descomprimida son 455 megabytes ya que tuve problemas y resulta que había descargado mal entonces tuve que hacer la descarga nuevamente y si el tamaño no es el correspondiente no se va a poder grabar la imagen vamos a la parte de acá donde dice phonies card yo acá tengo una versión más antigua pero la 3.10 es la que mostramos en el link abrimos ahí abrimos este vemos que sí y acá tenemos que poner la unidad en este caso es la L acá ponemos la L buscamos la imagen acá tengo Android ojo el fue en iscar sólo sirve para las imágenes de Android ya que el Ubuntu opensuse o etcétera le va a saltar este cartel ya que se hace con otra aplicación que veremos más adelante en este caso vamos a tratar Android una vez cargada la imagen nos dice acá la dirección tener cuidado que la unidad sea la correcta ahora vamos a donde dice Startup seleccionamos ahí aceptar format acá formateamos a lo normal dice que sí le damos esperamos un ratito dice que ha salido todo correctamente otra de las cosas importantes la memoria de ser 8 GB mínimo para Android y lo otro que sea una memoria de marca posiblemente porque las memorias esas que son genéricas a veces dan problemas y lo recomendable que sea clase clase 10 en este caso tengo una clase 4 pero una clase 10 mejor para que tenga mejor rendimiento ahora vamos a darle a quemar y ahí dice le damos que sí esperamos un rato muy bien vean ustedes aquí como se completó ahora tenemos todo listo es solo darle si y cargar la tarjeta nuestro banana pie o banana pie y 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